La chica del clima de hoy La chica del clima presentó las sospechas asegurando que, si se le presentaba una buena oportunidad en la televisión, no lo pensaría dos veces pues, según asegura ella, cuando se trata de crecer personal y profesionalmente, hay que tomar riesgos. Sin embargo, muchos señalaron que Janet le habría robado la chamba a gomita, pues el papel que la chica del clima tiene en el tenorio cómico le pertenecía a la ex payasita. Ahora, tal parece que alguien le está bajando el trabajo a Janet, pues tras las anteriores declaraciones, su compañera de hoy Andrea Escalona decidió posicionarse como la posible nueva sensación del programa. Escalona, al igual que Janet, posee una retaguardia de impacto, de la que siempre se ha mostrado orgullosa. En esta ocasión, Andrea Escalona demostró que sería un buen reemplazo de Janet, pues acudió al programa con unos minisorts que poco dejaron a la imaginación, dejando ver una parte de su trasero sin pudor alguno. Por si fuera poco, Andrea Escalona decidió publicar en redes sociales una imagen en la que posó con un atuendo atrevido. Estos son algunos de los comentarios de los impactados fans de Andrea, dios de mi vida Andy, cuerísima. Ese animalote boca abierta, sí, con información de la neta noticias fotos de Instagram, arroba andy barra baja escalona. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments